Y se conforma una junta de investigación aeronáutica para establecer las causas y responsabilidad por el accidente aéreo que mató a una persona en Cochabamba. De acuerdo a la normativa en la aeronáutica de las Fuerzas Armadas, se ha conformado una junta investigadora de accidentes aeronáuticos y energía para realizar la investigación correspondiente y una vez concluida la misma será remitida a instancias pertinentes en el plazo establecido. Este plazo es de 10 días. La Junta de Investigación Aeronáutica será conformada por oficiales de la Fuerza Aérea Boliviana, expertos en accidentes de aviones de caza, peritos y vocales en operaciones aéreas. En el lapso de al menos 10 días deberán establecer las causas del siniestro del avión militar K-8 que provocó la muerte de una persona y cinco heridos. Todos integrantes de una familia en Sacaba, Cochabamba. La persona fallecida es la señorita María Soledad Nogales Escalera, de 23 años. Benjamín Nogales Escalera es herido, de 20 años de edad. Según el ministro de Defensa, el accidente aéreo se produjo cuando la aeronave retornaba de un entrenamiento aéreo. Edmundo Novillo confirmó que no solo gastos médicos y funerarios serán costeados por un seguro, sino los destrozos provocados en la vivienda afectada. Va a cubrir todos los daños humanos que se hayan ocasionado, así como también las curaciones o las atenciones médicas que se requieran para que las personas estén plenamente restablecidas y todos los daños materiales también van a ser cubiertos.